Hoy voy a ilustrar en 12 estilos, el estilo chibi de un personaje que me he creado en el juego Gacha Life y otro en mi versión o la versión con la que normalmente yo ilustro. Pero antes de eso, ¿qué es Gacha Life? El término Gacha proviene de unas pequeñas máquinas llamadas Gachapun, en las cuales introduces una moneda, giras una rueda y cae una bola al azar. Esta bola puede contener uno de los personajes que ofrece varias colecciones. De este tipo de máquinas o de este estilo de máquinas podemos encontrar alrededor del mundo, pero son originarias de Japón. El término Gachapun proviene del sonido que hacen estas máquinas. Gacha Life es una aplicación desde la cual los usuarios podrán crear o personalizar estos personajes, podrán interactuar entre ellos en diferentes escenarios. Hecha por Lunime y lanzada el 20 de octubre para Android y el 23 de octubre del 2018 para iOS, reemplazando a su versión anterior llamada Gachaverse. Y ahora vamos a ilustrar. Para comenzar quiero compartir con ustedes rápidamente la creación de este personaje, donde escogí estas características. Me encantan los personajes de cabello en tono pastel y los ojos de tono rojo. Y pues así es como quedó al final. Y con base a esto voy a hacer los dibujos. Para comenzar con el estilo original tipo chibi del juego, voy a dibujar una estructura que como pueden ver tiene la cabeza bastante grande. Una vez está listo y pasado al papel para acuarela, comienzo aplicando tonos base intentando imitar en lo posible los colores originales. La verdad las únicas variaciones que hice están en los brillos que realizan el cabello y así, pero es algo que también es bastante característico en el estilo anime. También intenté recrear el fondo apoyándome con lápices de colores y lapiceros en gel. Además, también varié los tonos del delineado y creo que funciona bastante bien. Y ahora comienzo con mi versión. Y para la estructura hago un esqueleto en el cual me voy apoyando para recrear el personaje en la misma pose. ¡Gracias! 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 Una vez está listo, comienzo a dibujar los rasgos más característicos. La verdad varía la estrella que tenía en la mejilla y le hice unos pendientes grandes en tono rojo. Y comienzo a utilizar los mismos tonos. En este caso lo que varié fue el tono de las sombras, haciéndolas en un color morado claro. Para el fondo, recreé los árboles más acordes a mi personaje. ¡Gracias! 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 Y aquí está, muy seguramente voy a hacer una segunda parte de este video con un personaje diferente Cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció el proceso y el resultado final Y aquí van los suscriptores que estuvieron pendientes del estreno del video anterior Y esto fue todo por hoy, no olvides que en la cajita de descripción te dejo mis otras redes sociales Para que les eches un vistazo, ahí tengo un montón de cosas No olvides tampoco suscribirte, darle a la campanita, compártelo con tus amigos Y regálame un like si te ha gustado o te ha servido Un abrazo y nos vemos en el próximo video